Whatsapp va a cambiar radicalmente sus emojis. En una próxima actualización, la app de mensajería va a tener un diseño totalmente nuevo para todos sus emoticonos. Esta actualización, que llegará en breve a todos los usuarios de Android, muestra un prediseño de los emojis más redondeado y con más volumen. Te avanzamos como se ven algunos. Como es habitual en Whatsapp, no sabemos una fecha exacta de llegada de estos emojis a todos los terminales, pero hay una forma de tenerlos en primicia usando la versión beta de Whatsapp. En esta versión ya se ve el rediseño nuevo. ¿Quieres ser usuario de la beta de Whatsapp? Tan solo tienes que tener un teléfono con Android y seguir unos pasos. Haz clic aquí para conocerlos. Ser usuario de la beta de Whatsapp te permite acceder a todas las novedades de la app antes que el resto de usuarios. Suscríbete al canal estamos subiendo cosas de miedo por el mes del terror, esto es caos profundo, no olvides compartir.